Bienvenido a Creepy Stan, el día de hoy tenemos un compendio de historias aterradoras, historias que van desde encuentros con sectas, apariciones demoníacas, así como una manifestación paranormal de familiares que recién han partido al otro mundo. El video del día de hoy estará especialmente aterrador, así que te pido, ponte cómodo y pasemos con las anécdotas del día de hoy. En una pizzería de una franquicia muy famosa, cometeremos el nombre. Aquí también trabajaban mi grupo de amigos de la prepa, éramos dos mujeres y cuatro hombres, cambiaré sus nombres por respeto a las familias. Tengo que mencionar que a los seis nos gustaba todo esto de lo paranormal, y como buenos adolescentes buscamos algo que de verdad fuera paranormal, pues casi a todo le encontrábamos la lógica. En fin, ese día María y yo salimos temprano de trabajar, y Pedro nos había dicho que conocía un lugar donde al parecer hacían rituales y todo eso. Nosotros creímos que era broma, pero nos quedamos de ver en donde era nuestro lugar de trabajo, ya que era el punto donde estaba más cerca donde íbamos a ir. Pedro tenía coche y Mario, el panda y el oso salían de trabajar a las 10 pm, así que estábamos ahí esperándolos a que salieran de trabajar. Yo le había dicho a mi mamá que solo nos juntaríamos un rato a platicar y me regresaría temprano a casa. Ese día algo me decía que me llevara mi escapulario, y es que pensé esto porque no sabía que iba a pasar, y para que no se burlaran de mí, lo llevaba pegado a mi playera con un segurito. En ese tiempo no teníamos celular, aún así, a donde fuera, tenía que avisarle. Finalmente salieron los demás del trabajo, y ya estando los 6 en el coche de Pedro, nos dirigimos al lugar. El fraccionamiento se llamaba la herradura. Es una zona residencial, en aquel momento sí había casetas, pero no los vigilantes en todas. Es así que nosotros entramos en una que estaba, digamos, cerrada, donde no había vigilante, así que no hubo problema para entrar. Ya estando dentro, cada vez había menos luz. El camino es empedrado y había un río que ya estaba seco y algo de maleza. Se veían algunas casas solas, otras en construcción y otras muy pocas habitadas. Al llegar al final de este camino, Pedro apagó el coche, así en medio del camino, y sencillamente dijo, aquí es. Nosotros le dijimos que no exagerara, y que ahí no había nada. Y dijo que esperáramos, y con suerte, nos tocaba ver algo. Nos bajamos del auto, y empezamos a caminar. Literal estaba solo el lugar. La última casa que vimos habitada casi estaba en la entrada. A mí me llamó mucho la atención la casa que estaba enfrente, donde nos paramos, ya que tenía una Virgen de Guadalupe hecha de cantera, pero estaba grande. Fácil medía un metro con 70 centímetros, y solo la veía si las luces del carro, o alguna otra luz, estaba encendida. Como ya más o menos nos había dicho Pedro, como era el lugar, llevamos dos linternas con pilas nuevas. Las sacamos y empezamos a caminar. En eso el panda dijo, allá, miren al río, se escucha algo. Quise prender la linterna para ver dónde pisábamos, pues como te dije antes, había maleza. Y en eso Pedro me dijo que la apagara, que se iban a dar cuenta que estábamos ahí. Yo la apagué, y empezamos a escuchar algo, algo que a los segundos después de procesarlo supe que era. Eran rezos, unos muy raros. De repente encendieron unas veladoras, y éstas nos dejaron ver todo el panorama, ya que lo único que nos iluminaba era la luz de la luna. Había gente con túnicas oscuras y capuchas, que no nos permitían ver si eran hombres o mujeres. Uno de ellos puso la cabra en medio de la estrella, y es que las veladoras formaban justamente esa estrella. Ellos seguían rezando, se mecían de un lado hacia otro, como si estuvieran en algún tipo de trance. Prendieron un círculo afuera de la estrella con fuego, y eso nos permitió ver más en ese momento. María se cayó y gritó, haciendo que estas personas se dieran cuenta de nuestra presencia. La levanté, Pedro dijo que nos fuéramos, y la primera reacción fue correr y subir al carro. Seguíamos escuchando los rezos o cantos, ya no sé qué era, y se escuchó un tambor a lo lejos. Todos a la par, empezamos a sentir un escalofrío, que jamás he vuelto a sentir. Como si fuera película de terror, el carro no encendía, parecía que no tenía corriente. Pedro dijo que nos bajáramos y corriéramos, pero que no nos separáramos, y sobre todo que no volteáramos hacia atrás. Yo perdí mi linterna, de un momento para otro agarré a María, quien estaba llorando, y no la podíamos controlar. Todos corrimos para lados diferentes. Los tambores parecían que estaban detrás de nosotros. Parecían que nos perseguían esas personas. Yo no quería voltear. De repente escuché un carro, y empezó a pitar. Era el oso, con el carro de Pedro. Nos subimos, y en el camino de regreso, encontramos al panda. Queríamos salir sí o sí de ese lugar. Ninguno sin excepción, estábamos en shock. Nadie decía nada. Todos estábamos callados. María seguía llorando. Yo no le soltaba la mano. Bueno, dimos varias vueltas, pues no encontrábamos la salida. Los tambores siguen escuchándose, pero cada vez más lejos. Cuando por fin llegamos a la caseta, y el vigilante, que en un inicio no estaba, nos preguntó qué hacíamos ahí tan tarde. Nadie quería contestar, hasta que el oso dijo que veníamos a una fiesta, pero no encontramos el lugar. El vigilante, un señor ya algo mayor, sin más preguntas, nos abrió. Nos dijo que nos fuéramos con mucho cuidado, y que Dios nos ayude. Salimos de ese lugar. No hablamos nada en el camino. Fuimos a dejar a María a su casa, y ya de regreso, para dejarme ahí, teníamos que pasar por unas vías del tren, que hasta la fecha aún se utilizan. Cuando estábamos pasando las vías, volví a descomponerse el auto. No quería prender. Le dije que tomaría taxi, que yo ya me quería ir. Y así fue. Tomé taxi y llegué a mi casa. Cuando llegué, mi mamá estaba despierta, y me preguntó qué había pasado. Me contó que el teléfono de la casa estuvo sonando varias veces, y pensó que era yo, pero que al contestar solo se escuchaba un tambor. Yo no le quería decir nada, solo le dije que todo estaba bien, y que había que dormirnos. Esa noche no dormí nada. Y recordé que no salió Mario con nosotros, que no se subió al auto. ¿Cómo pudimos haberlo olvidado? Te recuerdo que era el año 2000. No cualquiera traía un celular. Nosotros no teníamos en ese entonces, así que tenía que esperar al día siguiente para conocer si estaba bien. Al día siguiente mi mamá me volvió a preguntar qué tenía. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué tenía mis piernas así? Y me fijé y tenía rasguños y cortadas. Raspones en las piernas como si me hubiera caído. Fue entonces que le conté lo que había pasado y me regañó. Me castigó por un mes y me dijo que me llevaría a la iglesia a confesarme. Y en eso estábamos cuando suena el teléfono de la casa. Y era la hermana de Mario, preguntando por él. Ahí supe que no estaba bien, pero dije que no sabía nada. Igual y en la prepa lo veíamos. Mi mamá entonces se persinó y me dijo que Dios quiera y no le haya pasado nada. Sus papás emitieron una alerta a Amber, pero nunca lo encontraron. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. Le dijimos a la policía lo que había pasado, pero no encontraron nada en aquella casa. Solamente las veladoras y una cabra que al parecer la habían drenado. Pero la policía dijo que era de algún ganadero de las orillas de ese lugar. Yo lo que pienso a día de hoy es que ellos se llevaron a Mario. Pedro nos dijo que su carro tenía unas manos marcadas, con lo que parecía ser líquido rojo, que no sabía de quién era. Todos teníamos golpes, rasguños, etc. Al mes de esta experiencia y de ver que no se encontró a Mario por ningún lado, decidimos no tocar más el tema. María enfermó y ya no iba a la prepa ni al trabajo. Solo un día, llegando a casa, mi mamá me dijo que María había fallecido. Supuestamente de un paro al corazón. Todos fuimos al funeral y no entendíamos lo que pasaba. No queríamos sugestionarnos, pues ya eran dos que habían partido en menos de un mes y medio. Pasó un tiempo, un año exactamente, y para las mismas fechas Pedro tuvo un accidente automovilístico que no nos explicamos cómo pudo pasarle. El perito dijo que se quedó sin frenos y se metió debajo de la caja de un tráiler y ahí perdió su extremidad superior. Al mes, el oso, por razones personales, se va de la ciudad y en el camino lo asaltaron y acabaron con él. Hace cuatro años, Panda venía de hacer un trabajo de San Juan de los Lagos y su coche explotó. También falleció en el acto. No encontramos otro motivo, pues después de que fuimos a ese lugar, todo cambió para nosotros. Sigo en contacto con la familia de mis amigos y siempre me han dicho que soy un milagro. Yo no lo creo, como verás están. Por alguna razón soy la única que sigue con vida, pero me ha dolido el fallecimiento de cada uno de ellos. Hasta ahora van dos veces que me da cáncer y lo he logrado vencer, pero no ha sido fácil. Perdón por extenderme tanto y gracias por leerme. Espero lograr escuchar mi historia en tu canal y que les sirva de experiencia a los que andan buscando algo sin saber lo que buscan. Gabriel nos cuenta Hola Stan y comunidad, espero estén bien. Quiero contarte la historia de mi fallecida tía Alicia. Después de su velorio la cremaron, pero mi tío, es decir su hermano, no la quiso llevar a la iglesia, por lo que sus cenizas siguen en mi casa. Los primeros años pasaron con tranquilidad, solo a veces en las noches escuchaba que movían sillas, abrían puertas, etc. Pero después empecé a ver sombras en la casa y un día antes de ir a la escuela, vi su mano saliendo de su habitación y supe que era la suya porque ella tenía uñas largas y así la identifiqué, aparte de que nadie podía estar en esa habitación. Cierto día en una videollamada, a través de mi propia cámara y simplemente viendo hacia la pantalla, vi hacia el fondo de su habitación y había una sombra negra, muy oscura. Al voltear no había nadie. Eso fue algo muy extraño. Hace poco estaba somnoliento en mi sala, pero un pequeño toquido en mi ventana me despertó. Cabe aclarar que solo estábamos mi mamá y yo en la sala. Eran como las 10 pm y mi papá estaba trabajando. Yo le grité pensando que era él, pero nadie contestó. Yo me asusté por pensar que era un ladrón o algo parecido, así que me levanté de inmediato. Fuimos a ver y no había nadie. Le marqué a mi papá y dijo que estaba en el trabajo. En ese momento supe que fue mi tía, porque recuerdo que le gustaba asustarme de pequeño. Es entonces que por la necedad de mi tío, mi tía no ha dejado este mundo. O por lo menos no ha recibido la bendición para irse. Y esto puede que se hubiera solucionado. Si es que hubiéramos ido a la iglesia, esto me aterra porque significa tal vez que mi tía sigue con nosotros. De alguna u otra forma, pero está aquí presente en la casa. Trascender hacia el otro mundo supongo que no es cosa fácil. Y mi familia y yo debemos hacer lo posible para que ella encuentre la luz. Gabriel nos cuenta una experiencia que decidió titular. El día en que mi mamá vio al diablo. Ulisten, quisiera comenzar dándote a conocer mi historia. Como primer punto mi nombre es Gabriel. Soy fan del canal desde hace mucho tiempo. Estoy en Spotify y muy recientemente en YouTube. Mi historia no es muy larga, pero te aseguro que es algo que me ha dejado pensando hasta el día de hoy. Para dar un poco de contexto, quisiera comenzar diciendo que a día de hoy, mi mamá es una persona muy sensible relacionada a lo paranormal. Esto se debe a que sus años de juventud era muy rebelde y a mediados de sus 13 o 14 años, edad que no recuerda mucho detalle, pero asegura que sus compañeros de alguna forma la indujeron a que fuera con una persona que se dedica al espiritismo y el ocultismo. Mi mamá acudió con esta persona que leía cartas, leía la mano y desde ese entonces le han ocurrido cosas extrañas. Una de las cosas más fuertes y por las que te escribo, Stan, es porque este suceso marcó mucho a mi mamá y de cierta manera a todos nosotros también. Resulta que una noche que estábamos viviendo en la casa de su expareja, ella tuvo muchos problemas ese día y muchas discusiones con él. Cuando se fue a dormir, ella cuenta que en su sueño presenció como una figura con la apariencia de un niño estaba en la entrada de la habitación. Cabe aclarar que en ese entonces teníamos un patio muy grande y no se les hizo extraño que fuera yo, pero debido a que yo siempre he sido bastante corpulento y que a esa edad yo ya era bastante grande, no fue posible considerar para ella que fuese yo o alguna otra persona. Entonces lo que pasó fue que este niño o lo que aparentaba ser un niño no tenía ojos. Eso fue lo que aterró a mi mamá, ya que asegura que solo se veían unas cuencas oscuras y vacías. A partir de esto no sabe si fue un sueño vívido o realmente pasó en la vida real, debido a que se quedó paralizada y por un momento tuvo una extraña sensación de miedo en su espalda que la recorría de lado a lado, por lo que volteó atrás y alcanzó a ver a una figura que estaba pegada a la pared. Cuenta que en ese momento sintió que se desmayaba, pero logró ver como esta criatura, que se veía con forma humanoide, tenía cuernos y pezuñas y estaba pegada a la pared y trataba de subir al techo para mostrarse en la cara a mi mamá y verla cara a cara. Este ser subió al techo y cayó enfrente de mi mamá, teniendo la cara a cara. Fue en ese momento que mi mamá despertó, pero ella no recuerda que despertó, solo recuerda que su expareja en ese momento estaba durmiendo en otro cuarto, pero escuchó como ella estaba quejándose, por lo que fue a ver y la encontró sentada al pie de la cama, con una expresión vacía en su rostro, por lo que se acercó a mi mamá a verla y en ese instante mi mamá reaccionó. Nosotros no estábamos conscientes de este suceso hasta la mañana siguiente, que fue cuando ella nos contó esta experiencia tan espeluznante que había vivido. En ese momento nosotros no creíamos tanto en lo paranormal, aún así, sabiendo que nosotros somos cristianos, no creíamos en el mundo paranormal, pero algo nos dijo en ese momento, que hay cosas que sencillamente son inexplicables, inentendibles y que no debemos molestar a lo oculto. Otra experiencia muy pequeña que vivió mi mamá, fue cuando estaba en la casa de su expareja y presenció una actividad sobrenatural, por así decirlo aterradora, pero ella no lo sintió aterrador, al contrario no le dio miedo, fue simplemente algo raro. En cierta fiesta en la casa de su expareja, ella estaba tomando un cóctel con él y en una esquina en un baño, que estaba oscuro y desolado, y es que prácticamente nadie lo estaba usando, debido a que todos estaban tomando y disfrutando del momento, pero mi mamá, ahí en la soledad, alcanzó a ver una figura que era una persona y que poco tiempo después descubrió y se dio cuenta que era la tía de su expareja, por lo cual le contó que ella sentía que esta persona iba a fallecer. Fue un presentimiento que se le vino a la cabeza a mi mamá, sencillamente así, la tía ni siquiera vivía cerca, por lo que esto era más que inusual. Su pareja no le creyó y la tomó por loca, pero poco tiempo después, alrededor de un mes, su tía falleció de una enfermedad que hasta el día de hoy desconozco qué fue, pero eso sí, la partida de esta mujer fue devastadora para su expareja, la cual hasta el momento no había creído las palabras de mi mamá y fue estando en el velorio cuando la creyó, y puede que esa vez mi mamá predijo el fallecimiento de la tía. Esas son de las cosas más extrañas que ha vivido mi mamá, encontrarse con ese ser quizá demoníaco y con lo que pudo haber sido una premonición bastante aterradora. Si publicas el relato, me gustaría saber si en la audiencia hay alguien que haya vivido algo así, algo de esta índole, un encuentro con un ser oscuro y quizá una premonición. Me gustaría saber si hay más personas como mi mamá que ha vivido esta clase de sucesos. Guadalupe nos cuenta Hola Stan, es la primera vez que te cuento una anécdota. Acabo de ver un video tuyo sobre santos moviéndose y me recordó la primera vez que tuve un sueño con ellos. Verás, mi abuela que en paz descanse tiene un cuarto dedicado a los santos. Ese cuarto siempre me ha dado un poco de miedo, pero nada más que eso. Mi abuela siempre me inculcó cuidarlos y limpiarlos cada determinado tiempo, así como darles agua y ponerle velas. Mi abuela falleció en 2020, antes del confinamiento mundial, así que yo me hice cargo de la limpieza de los santos. Pero ahora tengo una hija y casi ya no los limpio, porque al bajarlos mi hija los intenta jugar. Una noche al irme a dormir soñé que estaba en un tipo cementerio. Había lápidas hechas de losas con todo tipo de colores. Me adentré a una pequeña capilla donde había uno de los santos. Para ser más específica, una virgen, un San Judas y un divino niño. El divino niño estaba en medio de los dos santos. Me cerqué a verlos cuando el divino niño me tomó del cuello y me empezó a ahorcar. Los otros dos santos estaban riendo a carcajadas, simplemente viendo cómo pasaba todo esto. El divino niño tenía una cara llena de enojo y me decía que yo no había cumplido con mi promesa. Me faltaba el aire, sentía que no podía respirar, veía borroso. Se sentía tan real que, de verdad, pensaba que iba a fallecer. Cuando de pronto desperté, gracias al llamado de mi bebé. Estaba sudando, mi garganta me dolía y estaba agitada. Después de eso no dormí otra vez. A la mañana siguiente le conté a mi madre y ella me dijo que era porque no había limpiado los santos, que se molestaron porque no cumplí mi promesa, con la promesa que le hice a mi abuela de limpiarlos cada cierto tiempo. Es así que ese mismo día los limpié y les pedí perdón. Les dije que los limpiaría cuando pudiera. Desde entonces no he soñado otra vez con los santos y creo que los limpiaré cada cierto tiempo para que no vuelva a pasar. Eso es todo, Stan. Yo sé que tal vez no pueda ser una experiencia tan aterradora, pero sí fue algo que me dejó con un pequeño trauma. Te agradezco por leerme. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras de la audiencia, vivencias con sectas y con lo que pareciera ser una maldición, así como apariciones fantasmales de familiares que han pasado a mejor vida. Dime, ¿tú te sentiste identificado con alguna de las anécdotas ya contadas? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sígueme a través de Instagram para estar en contacto y sobre todo suscríbete a Repulsive si es que te han gustado las bandas sonoras del video del día de hoy. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.